El mexicano Yagel Castillo, medallista mundial de saltos de trampolín, aseguró que ganar una precea será un sueño posible para cualquiera de los finalistas de esta categoría en los Juegos Olímpicos Londres 2012, porque el nivel es muy parejo. Yo creo que para todos los que lleguemos a estar ahí va a ser algo real, todos tenemos las mismas posibilidades, depende de quien haya trabajado más y quien esté físicamente y mentalmente preparado para la justa. Y bueno, esperemos que sea un buen resultado para México. Castillo, de 24 años, es una de las esperanzas mexicanas de pujar por una medalla en Londres 2012, gracias al elevado grado de dificultad de su programa entre los más altos en el mundo.